Ministerio de Educación Pública, Semana de la Creatividad e Innovación Freddy Dimas Menabarca presenta la Primera Guerra Mundial En este video participa población estudiantil con alto potencial Buenos días, mi nombre es Freddy Dimas Menabarca, estudié en la Escuela Rociario Arronis y vivo en Pérez Heredón Desde pequeño he tenido inclinación al taekwondo, deporte que amo y practico Un arte marcial creado en Corea del Sur, donde se vive una guerra constante entre este país y Corea del Norte Me encanta ayudar a quien lo necesite, servir a la iglesia, soy Mona Guillo Dedico mucho tiempo a investigar sobre preguntas que llegan a mi mente Así adquirir y saciar la sed de conocimiento que me permitirá entender cómo realmente pasó y por qué Me gustaría algún día llegar a entender el por qué actuar de estas personas Bueno, con los indicios que les he dado, ya se imaginarán que mi proyecto se basa en la guerra En realidad sí, en la Primera Guerra Mundial Me inspiró el deseo de superación personal, el deseo de ayudar a quien lo necesite A mi comunidad, a mi país y por qué no, a una nación Con una palabra, un consejo o mejor aún, siendo un ejemplo vivo que motive a los demás Ese mismo deseo de amor al prójimo, de formarse como buen ser humano, ciudadano, trabajar y educar a nuestras futuras generaciones con ese mismo ideal La Primera Guerra Mundial ¿Qué ha llevado la humanidad a tal catástrofe? En 1870 la atmósfera política europea era convulsa Debido al nacionalismo imperante en cada país, todos querían aumentar su poder para gobernar el mundo Gran Bretaña, Francia y Alemania dominaban el mundo gracias a su política Y no estaban dispuestos a renunciar a ella ni a sus recursos Al mismo tiempo y en consecuencia se fue creando una gran carrera armamentista Si todos querían ser parte de las grandes potencias mundiales, debían de tener un arsenal a la altura de las circunstancias Además, luchaban por obtener el comercio internacional de armas Este fue el periodo de la paz armada, aunque no había guerra, todos se armaban en silencio De 1870 a 1878 tuvo lugar la Liga de los Tres Emperadores En 1870 Francia había perdido unos territorios de Alsace y Lorena contra Alemania Y el canciller alemán Otto von Bismarck con el deseo de aislar a Francia Creó la Liga de los Tres Emperadores junto al Imperio Ruso y el Astrohóngaro Pero esta unión no duró mucho tiempo Los bandos que se crearon después de las alianzas fueron La Triple Entente, bando vencedora en esta guerra conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia Del otro lado teníamos a la Triple Alianza Formada por Alemania, el Imperio Astrohóngaro e Italia Pero lo que verdaderamente dio inicio a la Primera Guerra Mundial Fue el asesinato del archivo que Francisco Fernando Heredero al trono de Astro Hungría por parte de un nacionalista, Servio Onio, en Sarajevo ¿Sabías que Dimas hizo la utilería y muchos de los dibujos que aparecen en este video? Por ejemplo, hizo los dibujos del avión, el del tanque o el de la Paz Armada A él le encanta dibujar, hacer maquetas y construir toda clase de elementos Como las armas demostrativas que se utilizaron También hizo una hermosa maqueta con plastilina Con el avance de la tecnología el uso de la ametralladora acabó con la caballería Y con la creación de las trincheras implementó el uso del mortero Y la artilla india multiplicó calibres y alcances Se crearon gases atlipsiantes, dando así una guerra química Se creó el concepto de guerra aérea que se libraban con los aviones Al mismo tiempo, el conflicto se llevó al mar Gran Bretaña tenía la supremacía naval Y Alemania quería acabar con ella Por eso implementó en sus estrategias el uso de sus submarinos Destruyendo muchas naves británicas Hasta que Gran Bretaña encontró la forma de cómo contrarrestar sus pérdidas Atacando también a los submarinos Los alemanes implementaron el Plan Schlieffen En la muy reconocida Guerra de Movimientos Rápidos y Fulminantes Esta consistía en atacar a Francia desde Bélgica Un ejército iría por la derecha para distraer Mientras que el grueso presionaría por él a la izquierda para llegar a París Pero este plan no salió como esperaban Ya que tuvieron que ir en ello del Imperio Estrongaro para frenar el avance ruso Mientras los franceses implementaban el Plan 17 Que consistía en colocar cuatro ejércitos al frente y dejar uno para la defensa Gracias a los rápidos movimientos alemanes se hizo fracasar el plan Y en este punto se dio la Batalla de Marne Una de las primeras grandes batallas de esta guerra La línea Hindeburg es más de 700 kilómetros de trincheras Que conectaban con el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza Esta consistía en zanjas en la tierra que protegían a los soldados de balas enemigas Se daban pequeñas homensigas hasta que se dio la Batalla de Verdun A pesar de lo sangrienta y larga que fue Los alemanes se quedaron a las puertas de la ciudad A defender el río Sum del ataque británico Tiempo después se libró la Batalla de Chateau-Terry y la Batalla del Sum El 16 de enero de 1917 se descubrió un telegrama donde Alemania le proponía alianza a México Para atacar a su vecino Estados Unidos A lo que Estados Unidos le declara la guerra a Alemania Con el pasar del tiempo cada país tenía sus problemas internos Pero el más afectado de todos fue Rusia Después de haber pasado dos revoluciones, grandes huelgas y amotinamientos La Rusia artadista llegaba a su fin Y los bolcheviques tomaban el control Saliendo de esta guerra firmando el armisticio con Alemania Mediante el tratado de Brexle-Tops En noviembre de 1918 Hasta Hungría firma el armisticio con los aliados Y se crea la República de Austria El 11 de noviembre de 1918 Alemania firma el armisticio con los aliados Mediante el tratado de Convigny Y el 28 de junio de 1919 se firma el tratado de Versalles Dando fin a una guerra de 4 años, 3 meses y 14 días Esto me llevó a las consecuencias negativas Obviamente la muerte de soldados Tanto como civiles que se aproxima más de 15 millones de víctimas Los rencores que se produjeron para la segunda guerra mundial Las revoluciones, la destrucción en general Y la expansión de la gripe española por falta de higiene en la guerra Ahora, ¿creen que se haya podido rescatar algo De tanta destrucción? Aunque parezca confuso, no podemos ignorarlo Esto vino a retribuir con el pacifismo A la concientización del diálogo Yo paso al surgimiento de nuevas organizaciones Y el entendimiento entre todas las naciones Para evitar que suceda nuevamente Así como la integración del género femenino de la sociedad La creación de nuevos países y los avances tecnológicos Desde mi punto de vista Y tras analizar profundamente la incógnita O de por qué el ser humano llega al punto de autodestrucción Creo que es debido a nuestra evolución Y por nuestra necesidad del éxito mal usada Que se transforma en una situación incontrolable A tal punto de llevarla a medidas extremas Actualmente con los avances tecnológicos Una guerra mundial sería toda una catástrofe Con una capacidad destructiva mundial Que puede extinguir nuestra especie Así que debemos reflexionar Para muestra, un botón Cuando le preguntan al genio de la física Albert Einstein Sobre las consecuencias del uso bélico De la energía nuclear Este respondió No sé cuál sería la devastación provocada Por un nuevo conflicto mundial De lo que sí estoy seguro Es que la cuarta guerra La vamos a pelear con piedras y palos Por eso insto a todos esos guerreros A que se devuelvan a sus casas A construir familias con bases firmes Y valores bien inculcados Y no hablo solo de esos que se preparan para la guerra Hablo de cualquier persona en el mundo Como usted, como yo Cuando veamos que nosotros O nuestros hermanos Estén haciendo algo incorrecto No lo dejemos pasar No lo tapemos ¿Saben por qué? Porque por más insignificante que parezca Por ahí puede empezar una historia Una historia que pueda acabar con un fin trágico Como lo fue la primera guerra mundial Está demostrado que el genio de los seres humanos Es increíble cuando sus acciones Son para el progreso En el bien del mayor número de personas Que sea posible Así podremos seguir disfrutando De este pequeño punto azul En la enorme existencia del universo Usted decide Agradecimiento al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Y Ica Por su política Y Ica de Puertas Abiertas A su personal Especialmente al de la Gerencia de Tecnologías de la Información Y Comunicación y Agricultura Digital Por su valioso apoyo Así como su maravillosa actitud de servicio Durante todo el proceso de producción de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!